Y de este sí que teníamos ganas, de este Batman Arkham Origins, tercera parte de la saga Arkham de Batman. En esta ocasión lo que vemos es el nuevo anuncio televisivo, ya se ha desvelado, ¿vale? Batman Arkham Origins ya ha desvelado su nuevo anuncio para la televisión. Nuevo trailer, distribuido de manera oficial por parte de Warner Bros. Un vídeo ante el que nos vamos a encontrar esa emisión en todas las televisiones y en el que vemos a Bruce Wayne pasando por diferentes etapas de su vida hasta que llega a enfundarse ese traje que todos conocemos, el traje del Caballero Oscuro. No llega a mostrarse nada del juego, todo hay que decirlo. Es un trailer bastante hypeante a su manera, ¿vale? Pero no nos enseña escenas de la jugabilidad de Batman Arkham Origins, aunque ya las hemos visto en alguna ocasión y desde luego el juego luce de una manera espectacular. El título ya sabéis que sale a la venta el próximo día 25 de octubre en Wii U, PlayStation 3, Xbox 360 y PC. La historia nos sitúa mucho antes de los hechos de los dos juegos anteriores y los orígenes de Bruce Wayne como el hombre murciélago no se van a explorar demasiado, pero hay un contenido descargable que nos podrá permitir jugar su iniciación. También deciros una cosa, que los usuarios de Wii U no van a tener modo online, pero sí que van a disfrutar de un precio de lanzamiento bastante atractivo en menos de 50 euros. Hasta entonces, hasta el próximo día 25 de octubre nos quedamos con anuncios como este, en este caso el anuncio televisivo de Batman Arkham Origins.